Mi nombre es Javier Pimas, soy licenciado en computación de SACTAS de la UBA, estudiante de doctorado y bueno trabajo hace ya más de 10 años para una empresa que se dedica a desarrollar software en Smalltalk, un producto de simulación para la industria del petróleo y del gas y mi especialidad es cómo se implementa Smalltalk, las máquinas virtuales, los compiladores y esa clase de cosas es lo que más me gusta hacer. Este es un evento hermoso, la verdad me encanta, he venido todos los años que he podido, de hecho solo creo que me perdí el primero y uno que se había hecho acá en esta misma universidad porque no estaba, así que me encanta el evento, vengo siempre, es una oportunidad para conocer gente nueva, para conocer ideas nuevas, siempre está bueno estar abierto a encontrarse con cosas que uno ni siquiera sospecha y esas cosas suelen pasar en esta clase de conferencias así que vengo siempre con mucha expectativa porque es una oportunidad para conocer gente y para conocer ideas nuevas, también para presentar las ideas propias que a veces uno las tiene, las desarrolla y nadie las conoce entonces acá venís y podés exponer un rato algo y encontrar ideas nuevas o un poco de feedback sobre eso también así que nada es simplemente socializar un poco, divertirse y nada pasarla bien. Esta es una industria que tiene mucho presente, mucho futuro, que te permite, te da mucha libertad a la hora de buscar un laburo, de poder desarrollarte como persona, te invita a pensar y eso está buenísimo básicamente. La verdad que me parece que es algo que a mí me encanta desde el momento que empecé con esto, siempre tuve una sensación de que estaba en el camino correcto, así que me parece que me parece que es un lugar que está bueno estar. El que pueda, que al que le guste o que piense en de repente en estudiar algo relacionado con la programación o con la computación, que seguramente encuentre un lugar que sea como muy, que los invite a estar y que la van a pasar bien. Que no tengan miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!